No sé si está pago en la carretera, oh ya me mando un mensaje, buenos días Ah, dice que sí, que a las 6.15 a lo mejor nos vamos 6.15, son las 6 de la mañana, buenos días Encuentré a mi mami en el baño Miren, yo ya estoy cambiada, arreglada, está lloviendo Toda la noche estuvo lloviendo, sí mami Toda la noche, nada más que estoy levantada bien temprano a las 6 de la mañana Porque vamos a ir con la güerita, con Fabiola, con la vecina No, que ya me salga Cuálame los dientes nada más Ya encontré sombrilla, está lloviendo bastante Voy a arrimar para acá va Ya me voy mis chicas Voy con la sombrilla Esta va más rosa Qué bonita amaneció Me encanta, oh a lo mejor me sale por esta puerta Puedo esperar, a lo mejor me sale por esta puerta Por esta, no sé, cómo nos vamos a ir caminando, no sé Mejor me espera aquí Mejor me espera mami No sé por dónde vayas ahí, si por esta puerta o por la otra Mamá, ahorita son las 6 Yo creo que la gente pues como quiera no va a llegar tan pronto porque está lloviendo Ah, sí, parece que sí Ya vamos con mi güerita a la carrera Buenos días amiga Buenos días, buenos días Madrugamos Yo sí, no, yo madrugué Yo te mandé el mensaje primero Nos caímos de la cama Mire está todo cerrado Ya le están cantando Ay pues, por más que quisimos se le salió a las 6 Sí, creo que dijeron que iba a haber mariachia albacé, no sé Alguien escuché ayer que dijo No, sí, exacto ¿Sí? Nada más que venimos sudando la gota gorda Bien rápido Ay sí, bastante gente Sí, sí Dios santísimo Ay que bien se escucha Ay No, 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 no Tú busca siéntame, yo te sigo Ay no, 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 no No, 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 no No, 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 no Buenos días, buen día Al cielo, por favor de que vayas a estar aquí La Hora Amén. ¿Ustedes creen esto? Son las 2 de la tarde. A plena quemazón. Y a mi mamá se le antojó salir. Bueno, Rosa. Ya estaban bien acomodadas. Durmiendo. Yo ya estaba bien lista para dormir. Y se le ocurre a mi mamá. Es una grosería, mamá. Me levantaste de la cama. Vamos a pleno sol de invierno. Digo, de desierto. A mi mamá que se le antojó la papaya. No, la quiere tener lista para mañana. Ya no tiene papaya para sus licuados. Y dice que ella sin el licuado de la papaya en la mañana no puede. No puede estar. No puede vivir. Así que vamos para allá. De voladita. Aquí es la subidita. Sí. ¿Todavía está la señora? Sí. Hay una mosca. Volante que cierro ahora por el 15. Y Rosa. ¿Está lleno de gente o no? No, ¿verdad? ¿Santo? No, en la noche va a estar lo bueno. En la noche va a estar la... No, ahorita no hay gente y está el calor. Sí, sí está muy caliente. Es en la tarde. En Semana Santa sí hay gente todo el día, ¿verdad? Todo el día está el calor. Ay, no. En Semana Santa. ¿Te falta venir? Sí, voy a venir en Semana Santa aquí. Ya, 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 ya. Ya sé que está habita. Ya me falta para vos. Ya estuve varias, varias fiestas de mi pueblo. Nada más me faltaba el 15 y me falta Semana Santa. Es lo que me falta. Ay, Rosa, está caliente. Sí, está caliente. ¿Qué te pasa? No, está solo el zócalo. Se ve. Uh, está solo. Mira, no hay nadie. Comprate dulces de peón. Voy a comerme un camote ahorita. Sí. Mira, atravesaron el carro, mamá, para que no se metan los carros. Mamá. ¿Por qué no quieres que pase? Ajá. Cerraron todas las calles. Así que pues mi mamá me lleva. Vámonos a comprar la papaya. Aquí llevo la bolsita. Poderosa. Ya han pasado 10 mil horas. ¿Hora 10 mil? Ya han pasado bastante rato y yo no he grabado en todo el día. ¿Verdad, mami? ¿Dónde salí? Te la has pasado de shopping. De shopping. Ah, mamá, ¿qué hice hoy? Oh, pues nada más. No, pues no. Oh, me dormí. Es que me levanté a las 6 de la mañana para ir a la iglesia para cantar en la mañana. A la Virgen de la Asunción. Y a las 5.45 me levanté. Me arreglé. Ya nos fuimos con la güerita a las 6.10, por ahí más o menos. Y ya pues acabamos la misa. Y pues sí, me levanté temprano. Así que tenía bastante sueño. Y me dormí un rato. Y después de que regresamos con mi mami allá a buscar la papaya. Que ni había papaya. Así que mañana temprano a ver si vamos a buscarla. Ya después regresé y le dije a mi mamá, ya me voy a dormir, mamá. Porque si no, no voy a aguantar hasta la noche. Y me voy a sentir como muy enojada. Y me fui a dormir. Y sí me dormí un buen rato. No sé, como unas dos horas yo creo. Tengo una piedra de zapato y me está molestando. Y pues ya me metí a bañar. Ya me cambié. Esto es lo que traigo por aquí. Este peinado. Ya saben, el mismo peinado de toda la vida. Me puse un labial bien rojo potente. Para que me dé la cara toda la alegría del mundo. Y me puse este de NYX que me gusta muchísimo. No se quita para nada. Así puedo comer tacos, cosas grasosas. Y no se quita para nada, mis chicas. Me encantó este labial. Y voy a comprar más colores. Y este es el labial. Tiene el color de un lado y tiene el brillito de otro lado. Así que está súper padre. Me gustó bastante. Es de NYX. Y son de los que no se quitan fácilmente. Así que pues ya estoy lista. Que traigo puesto. Esto es lo que traigo puesto. Algo súper sencillo para la calor. Porque está demasiado mochornoso. Demasiado caliente. Esta lucita negra. Los únicos zapatos que traje. Que son estos Converse. Esos son los únicos que traje en mi maleta. Y pues este short de mezclilla. Y pues nos vamos al zócalo a darle una vuelta. Oh, el día de hoy van a quemar un castillo. Así se le dice castillo. Va a haber fuegos artificiales. Y pues hicieron como una torrecita bien alta. Y hace diferentes figuritas. Le ponen diferentes diseños. Y conforme se van quemando los cuetes. Se van apareciendo las figuritas y todo eso. Tiene mucho que no veo tampoco eso de los castillos aquí en mi pueblo. Así que el día de hoy van a quemar un castillo ahí en el pueblo. Creo que van a bailar también los tecuanes. No sé qué más vaya a haber. Pero pues va a estar bonito en esta noche. Y pues nada más estoy esperando a mi primita. Porque mi mami no quiere ir. Dice que está muy caliente. Muy mochornoso. Y pues no se quiere ella sentir mal. Quiere guardar todo reposo posible para que su recuperación sea rápida. Así que pues mi mami se queda. Mi papi está allá en la otra casa. Se fue al patio. Hoy hay juego de pelota tarasca. Y se fue para allá. Así que él ha estado toda la tarde allá. Y a ratito regresa. Y pues nada más yo voy solita con mi primita. Y la estoy esperando. Ya viene en camino. Pero sí mis chicas. Esto es lo que ha pasado en este día de hoy. Como les digo no he estado grabando mucho. Que digamos. Pero pues está bien. Como quiera no quiero estar haciendo los videos tan largos. Porque en verdad que se batalla muchísimo para subirlos. Así que ahorita les grabo ya que llegué al Zócalo. Y hoy sí voy decidida a comer guzguerías. Quiero un mango con chile. Quiero tacos. ¿Qué más quiero, ma? Tu papa ayer se echó uno de esos. ¿De qué? ¿Cómo se llama esos? Que tú querías en ollita. ¿Un jarrito? Oh, pero él se lo dio en un envase, no en jarrito. ¿No lo quiso en jarrito? Sí, me voy a tomar un jarrito. ¿Sabes cuándo lo compró? Sí, al primero. Ajá. Ahí él lo compró. Y nada más dijo que quería un jarrito. Ajá, pero se lo... Sí, sí. Le digo que él lo quería, se lo hizo. Se lo hizo en un envase. ¿Está bueno? Ay, me voy a tomar uno. Muy bueno. Se lo compró ya que venía. A cuando venía. Ah, me voy a comprar un jarrito. Bien sabroso que está. Ahorita voy a reforzar la cartera porque ya se me está acabando el dinero. Amá, refórzame la cartera. Tú, tú eres la que, tú eres la que tienes que reforzármela. Ah, la hija. Es tu derecho de reforzarme la cartera aquí. No me ha pedido dinero, no me ha dicho. ¡Ya mándate dinero! Ajá. Ya tienes que mandar dinero. Yo lo digo. Ay, mi amor. Sí, está muy bueno. Me voy a comprar un jarrito, mami. Muy bueno que está. Ay, pero sí, dale. ¿Y le ponen alcohol? ¿O no? No, yo no vi. ¿No viste? Yo lo esperé a mamá acá sentada y se lo compró. Y me dio la prueba. Creo que sí le ponen. Estaba muy rico. Ah, me voy a comprar uno. Está refrescante. Nomás que él se lo dieron en vaso. Pues yo también lo voy a pedir en vaso porque ¿para qué quiero el jarrito? ¿Para qué quieres? ¿O solamente que se cuesta más en jarros? Me imagino. Solamente que le lleve el jarrito al gringo. Para que lo sea micheladas allá. Ajá, pero sí estaba muy rico. A ver qué. A ver qué pienso. Si pido el jarrito para llevarme dos. Uno, le voy a pedir uno a Idalí, uno para mí y me llevo los dos jarritos para allá, para la casa. Pero estaba muy rico. Ya escuchaba. Ay, viene Idalí. ¿Estás, estás enchufada? ¿Estás extrabada? Está extrabada. ¡Pásale! Estábamos hablando de ti en mi canal. ¿En qué? Estábamos diciendo que la rebaja que hiciste es ayer de los trastes. ¿Ayer lo subiste? Hoy lo voy a subir mañana. No, pero pues para cuando ya vean este video, ya que ya pasó. Tú no sabes de los vlogs. Aquí viene mi plaquita. No, no lo sé. Hola. Es blanquita. Sí. Hace rato estaba viendo el del Domingo del Paz. Ay, chida, ¿eh? Toda la bola riéndose. Y él les había platicado de esa anécdota. Ay, chida, ¿eh? O sea, sí, sí, como cuando yo vaya a pagar la pancha. Y yo también cuando estaba editando, estaba risa y risa. Digo, y dice mi mamá, ay, mi mamá se está riendo solo. Le voy a llamar, es que no. Y le digo, pinche, ¿cómo me sigue la corriente? Creo que está más loca ella que yo. Yo así como que me junto con una loca y se destapa a mi lado, ¿no? Creo que Ida está más loca que yo. Tantito. Ay, no. Ida, comparte tus redes sociales a que me dijiste que ibas a compartir el bueno, el decente. Sí, tengo redes sociales donde me pueden seguir. Decente. La verdad, en Facebook me pueden seguir en mi página personal. Ajá. Se llama Italita Almazán. Ah, pues sí. Y de ahí se pueden ir a mi página de fotografía, que también hago fotografías. Y esa se llama Así Fotografía. Bueno, ahí como quieran encontrar todo. Ah, sí, Isabel les va a dar toda la información ahí. El link les voy a dejar en la cajita de información. Sí, porfis. Y ahí, síganme. Y ustedes ahí buscan todo el merjulje que ella tiene. Sí, porfavor. Si quieren pasar horas riéndose en Facebook. Sí, Dali tiene Facebook. Y subo muchos memes. Bien chidos. Ah, la madre. Y muchas indirectas. Ah, me encantan las indirectas. Ah, entonces eres tóxica. Sí. Eres de la salud. No, no soy tóxica, pero. No, acabo de decir. Eres pleitista. Te gusta el pleito. Sí, pero nomás de hocico. ¿Cómo? Nomás de hocico porque. Es un campo peculiar. Mira, te voy a contar una de la Mari. La Mari estaba haciendo una en vivo. Digo, a veces le sacaban un meme y yo me estaba muriendo de risa. Le saca. Ella, la Mari estaba haciendo una en vivo. Y Mari estaba enseñando unos trastes. Y cuando estaba en la en vivo, una muchacha le dijo. Ay, Mari, qué bonitas vajillas. Y en lugar de pensar que le dijeron vajillas, dijo. Qué bonita viejilla. Y dice la Mari. Qué, viejilla. Pues viejilla, tú. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y empezó el pleito. Y luego que le dice. No, Mari. Te están diciendo que las vajillas. No, que estás viejilla. Y luego la Mari dice. Oh. Pero le pones el meme. Como cuando te gusta el pleito. Y le sacaron ese meme en la Mari. Ay, no. Se lo mandó en la Mari. Mira, Mari. Ay, no te pasas. Está muy risa y risa. Como que cuando te gusta el pleito. ¿No te lleves toda la mochila? No, pues no me la voy a llevar. ¿No? No. Llevas un postal de piedras ahí. No, pues ahorita porque tengo mi abuelito. Ok, déjame preparar mi mochilita. ¿Por qué? Voy a llevarme. No, decirle, afuérate que ya la procesiona está arriba. ¿Sí? Ah, vámonos. Vamos a pedir un jarrito. A eso venía especialmente. A tomarme un jarrito. ¿Las bebidas es fótica? Sí. Ah, la foto del Facebook. Sí, de la foto. A ver, chicos. Bien refrescantes. ¿Las foto de la piña? Para acá. Y sí. Y este para acá. Así. Es que estás con otra luz, ¿verdad? Sí. Tengo que hacer fotos, no cooperan. Aquí es la prima batallando con la foto. La verdad. La copia de la foto. Esta dunca. Están bien buenos. Definitivo. Gracias. Te dije que te voy a invitar. Rico, rico. no puede ser me perdí el castillo y ya se acabó idita ay no manches yo te dije cuando voló la coronita esa coronita es del castillo miren no alcancé al castillo yo venía a ver eso no puedes ver en facebook no puede ser no pero yo lo quería en mi cámara no es lo mismo no yo sé pero vámonos pues todas las acciones gracias gracias vamos a probar los tacos gracias 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 ya regresó ya regresó la doñita a pedir rebajas le digo ya llegó la doñita a pedir rebajas gracias ahora está claro gracias 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 En la garganta? Están bonitos. A ver un negro. Ya nos vamos. Ya es el último día, ¿verdad? Oficial. Se acabaron las vacaciones. Y de aliento voy comprando por todos los trajes. Hay vasos, cucharas, toppers para su lunch. Y a todos le pidió rebajas. Eso lo aprendí de ti. Eso fue lo que me enseñaste. Yo no era así. Culpa. Y después le llevo rebajas. Uy, claro. Me gusta mucho. Lo único que perdimos es el castillo. ¿Ustedes creen? Hicieron un torito de fuegos artificiales. Torito y castillo. Y yo vine especialmente a ver el castillo y nada. Gracias a Dalí que me entretuvo en los carritos. Échame a mí la culpa. ¿Ira el cielo? No. No. Dios mío, santísimo. Va a llover mucho. Ya, vamos para la casa. Sí, ya. Estuvo bonito. Estuvo bien divertido. Había mucha gente. Mucha calor también. Mucho mucho. Porque viene la lluvia, pues está haciendo mucho calor. Te rompiste tu abanico. Ay, si no te me quedé sin abanico. Me quedé sin dinero. Me quedé... Pero lo paseado, ¿quién te lo va a quitar? Sí. Y lo comido, ¿quién te lo va a quitar? Nadie. Ya se vino la lluvia. ¿Está lloviendo recio, mamá? Ajá. Pues lo dejo aquí, ¿no? Pues ya va a acabar. Sí, se... Ay, ¿no hay inter... ¿O sí hay intermedio? ¿Sí está? Sí. Ya nos vamos a dormir. ¿Oe el aguacero? Sí, pues. Fuimos a dejar a mi prima a su casa. Y ya cuando regresamos empezó el agua bien recio. Me la voy a llevar mejor. ¿Sí? Y aquí me voy a esperar mis chicas. Ahorita voy para arriba. A enseñarles cómo está lloviendo de bonito. Déjame llevar la computadora. ¿Eh? Oye, mi mamá ahí se apunta. Ja, ja, ja. Me había decidido ahí a ver la lluvia. Ja, ja, ja. Vamos para arriba. ¿Ven un aguacero? Estoy viviendo bastante. Un aguacero guapero. ¡Corniquín! ¡Bien! ¡Gracias!